Pidiendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero sube que te olvidé No sé, tatuaje de tu beso Yo encuentro todo mi cuerpo Tatuado solo el tiempo, el tiempo que te conocí Se me soliste ver tus ojos, respirar tu alento Me voy, pero te llevo dentro de mí No sé, tatuaje de tu orgullo Atendiendo a tu razón Me marcho y quema de tu alto Me voy con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te oré No estoy Tatuaje de tu beso en lleno Yo encuentro todo mi cuerpo Tatuado solo el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu alento Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu alento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí